Veículo de la Policía Nacional del Perú colisionó contra mototaxi que se encontraba estacionada frente a obra de construcción del Hospital Daniel Acides Carrión en Llanacancha. Según declaraciones de conductor de la unidad menor que terminó con daños considerables en la parte delantera, el responsable de accidente de tránsito sería patrullero que transitaba por la zona a excesiva velocidad. La Policía Nacional del Perú Elperador Real Música Era las 9 y 50, nosotros estábamos llevando desayuno para la obra de Daniela Cires Carrió en el hospital Nosotros llevábamos siempre, siempre llevábamos 25 platos a 30 platos A los trabajadores siempre, ¿no? Claro, para los trabajadores, nosotros ya somos que llevábamos la comida diario para los empleados Nosotros llevábamos diario, nosotros entregábamos comida Con tu mototaxi Con nuestro mototaxi, como ha quedado en este estado, ha quedado ¿Qué pasó? Ya, mira, nosotros nos tocábamos tocar la puerta, nosotros siempre tocábamos la puerta, ¿no? Y el deserenado nos dijo, esperense amigos a las 10 y 10 ¿Por qué? Le digo, no va a haber simulacro, hasta las 10 y 10, 10 y 15 va a haber simulacro, ¿no? Hasta ese rato esperanse, porque esa rato le decían, vamos a dejar entrar, porque todos los trabajadores van a salir afuera Ya, digo, no hay problema, ¿no? Sí, tenemos evidencias Ya, este, nosotros que nos estamos en ahí, y lo habíamos estacionado Nos decían, ya descarganlo y metanlo adentro En esos 10 minutos, 5 minutos nomás nos dejan el serenazo Ya, son 5 minutos que tienes que descargar, todo, meter adentro, todas esas cosas Ya Nosotros le dejamos 5 minutos en ahí, y viene la policía a 120, a 100 grados Velocidad, venía, a velocidad así ¡Pum! Ya Ya, venía y nuestra moto le da la vuelta así ¡Pum! A 360 grados ¿Por la parte de atrás? De atrás Posterior, posterior, por la mano izquierda de la llanta, atrás Y la, la, el eje era doblado de adelante, la rota, la, la, la llanta la rota de adelante Y más bien, gracias a Dios no estábamos nada, allí estaba yo, mi esposa y mi suegro, ¿no? Estaban los 3 ¿Y en el momento que le dijeron a ustedes, salieron? Salimos y el policía más abajo todo se ha parado, hace 20 metros, 30 metros se ha parado Ya La policía se ha parado hace rato ¿Qué dijeron ustedes? ¿Le reclamaron? Nosotros fuimos y nos dijeron, ya amigo, no se preocupen, nosotros nos vamos a responsabilizar en todo, nos dijeron ¿Quién era el que manejabas, identificado al efectivo? Eh, no, él, él, el de allá es lo que está, uno de ellos es el de allá, lo que está, uno de ellos ¿Quién, uno de ellos era? Sí, el flaco, lo que está acá Ya El flaco lo que estaba acá, él es lo que estaba, el volante El, lo que estaba el otro timoneando, él, lo que, a él, lo que han venido, su jefe ha venido, se la llevaba, el jefe Ya Se la llevaba, o el otro, lo que está ¿Y ellos han dicho que van a asumir? Se lo van a asumir todos, los han dicho, porque en ahí estaban 25 platos de comida, en ahí estaban los tuppers, lo que llevamos jugo, lo que llevamos todo para la obra ¿Y han perdido todo? Lo hemos perdido toditito, en ahí está, ahí está que abrir la puerta, en ahí está todos los tuppers rotos, la gelatina, el agua, la mayonesa, lo que nosotros mismos hacemos, nosotros mismos lo hacemos, lo cocinamos De eso nosotros vivimos, como decían yo Oja, y el vehículo de la policía, no se ha quitado muchos años No, ahí mismo, ahí mismo, ha pasado todas esas cosas, y pum, se quitaron Se quitaron, y se han quedado, dos, tres policías se han quedado Pero ustedes van a dejar que eso quede ahí nada más Claro, claro, en las fotos, las evidencias, eso sí lo tengo todo, amigos No, 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 no No, no No, no